Y el tercer congreso internacional de blogueros con el Papa es apenas en unas semanas, en unos meses, es que es ya, es que es muy pronto, octubre, el cuarto. Además de ser perigüeña, porque hay que ser muy perigüeño, el católico es muy perigüeño, además de ser perigüeña y de ser agradecida, que tu oración sea alabadora y adoradora de Dios. Y también descender a la parte real y no rompernos y creer que la iglesia solamente está en lo que es la nube. La iglesia no es solamente nube, que es nube, también es real. Podemos siempre depositar esa confianza en un Dios que nos ama y nos acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!